Veamos cómo juntar los datos de varias tablas en una misma consulta de forma que salgan datos de varias tablas en cada registro de esa consulta. Entonces vamos a ver cómo presentar en una consulta de datos, datos de varias tablas en cada uno de los registros, cómo hacer un join implícito sin usar la instrucción join pero que se junten los datos y luego conocer los tipos de join disponibles a la hora de juntar datos de varias tablas. Bien, aquí tenéis, de acuerdo, dentro de, aquí tenéis el simulador donde podéis acceder a todas las tablas, entonces si hacemos un select asterisco, seleccionar todos los campos de las tablas productos y categorías, nos va a hacer un join implícito, pero como estas tablas no las tiene relacionadas, lo que nos va a hacer es ponernos para cada registro de la tabla producto, todos los registros de la tabla categorías y así con todos, por ejemplo, para el producto chais nos va a poner las ocho categorías, para el siguiente producto las ocho categorías, entonces habrá un registro que tenga los datos de chais más los de la categoría bebidas, los datos de chais más de la categoría condimentos, los datos de chais más la categoría confecciones, de forma que si tenemos setenta y siete productos creo que eran y ocho categorías, pues tenemos seiscientos dieciséis registros, esto muy útil no es, si el motor de base de datos hubiera tenido ya las relaciones de la tabla, lo cual no pasa en el emulador este que tenéis aquí abajo, pues nos lo hubiera sacado, esto es, esto es lo que se conoce también como un full join o como un full outer join, nos hubiera sacado los registros relacionados juntos y no nos lo hubiera multiplicado, ojo porque aquí si las tablas tienen muchos registros pueden salir consultas de decenas o de cientos o de millones de registros, bien, vamos a trabajar con la base de datos de un distribuidor de alimenticio, que son estas dos tablas que os he comentado anteriormente, que tiene clientes, empleados, transportistas, suministradores y productos y luego tiene órdenes de estos clientes, detalles de orden y categorías de los productos y como veis, hay una clave foránea, una foreign key, una clave extranjera en órdenes para los clientes, otra para los empleados y otro para los transportistas, de forma que se relacionan las órdenes con estas tres tablas, una clave extranjera en detalles de orden de órdenes, de forma que podamos saber estos detalles de orden a qué orden corresponden, otra de productos para saber, aquí solamente hay un número de producto para saber los datos de ese producto y luego dentro de los productos tenemos una clave extranjera de suministradores y otra de categorías, aquí tenemos un número de categoría, de esta forma nos ahorramos no tener que poner todo el nombre y toda la descripción de cada categoría en cada producto lo cual nos lo hace mucho más inflexible y mucho más grande si pusiéramos todos los datos en la misma tabla, aquí solo ponemos un numerito de categoría y aquí ponemos todo el resto de datos y lo mismo que aquí, aquí solo ponemos un suministro, un numerito de suministradores y aquí tenemos todos los datos de suministradores solo una vez por suministrador. Pues bien, si ponemos una cláusula WHERE con la relación directamente ya nos dará una tabla solamente con los registros relacionados, será el caso que en esta base de datos todos los registros de producto tienen una categoría o un suministrador o sea la integridad, integridad perdón de la base de datos está bien hecha, con lo cual da igual el tipo de join que hagamos nos va a devolver los mismos datos, en este caso si hubiera productos que no tuvieran la categoría dada pues ya es distinto, el tipo de join que hagamos nos devolverá o solo los que hayan datos en las dos tablas o solo los que hayan en, o los que hayan en la de la izquierda, ahora lo veremos. Lo que quería decir es que aquí si ponemos select todos los campos de productos categorías donde los productos punto categoría id es igual a las categorías punto categoría id, ya no nos devuelve seiscientos y pico registros, nos devuelve setenta y siete y nos dice para cada producto que categoría tiene y todos sus datos. Aquí en vez del asterisco podríamos haber seleccionado solamente algunos campos y pues tener los campos que nos interesarán. Esto mismo cuando los nombres de las tablas son muy largas o cuando hay muchas tablas se puede hacer utilizando un alias, vale, cuando pongamos from, vale, en vez de ponerle el where así, vale, podemos ponerle el from con una letra después de cada tabla, veis que pone aquí select asterisco from product categorías, el where y aquí pone select from product p categorías c y donde ya en vez de poner products y categorías pone where p punto categoría id es igual a c punto categoría id y aquí seleccionamos dos campos de la tabla, en vez de todos estos esta sentencia SQL nos devolverá solo el nombre del producto y el nombre de la categoría y así se hace mucho más legible, de acuerdo, es exactamente lo mismo sólo que con estos alias que habéis visto aquí. Bueno, no es exactamente lo mismo, aquí devuelve todos los campos y aquí solamente dos, pero vamos la idea es la misma. Bien, podemos hacer lo mismo un join implícito de varias tablas, en este caso queremos saber de los detalles de órdenes en el cual sólo tenemos el producto, el id de producto, queremos saber el nombre del producto y la categoría, entonces ¿qué hacemos? Fijaos que aquí en el from le ponemos order details o products p y categorías c, o sea los detalles de órdenes o productos p categorías c, entonces decimos tráenos todos los registros o punto asterisco de los detalles de órdenes, el nombre del producto de productos y la categoría de categorías y ¿cómo me los vas a enlazar? Pues en el where ponemos o punto product id es igual a p punto product id y categoría id es igual a c categoría id. Esto está muy bien si la integridad está bien y si todos los detalles de orden tienen un número de producto válido y si todos los productos tienen una categoría válida. En el caso de que esto no sea así, tenemos el comando join que nos permite seleccionar qué datos vamos a devolver en la consulta exactamente. Si todos los datos están bien, todos los joins son iguales, pero si no, tenemos la instrucción join que, como igual que lo que hemos visto antes, se usa para obtener datos conjuntamente de varias tablas en el mismo registro, o sea, ponemos datos de varias tablas en cada una de las líneas, lo usamos en tablas relacionadas a través de claves secundarias, habéis visto que tiene que tener un product id en las dos tablas o un categoría id en la de productos y en la de categoría, si no, no iría y para devolver más de dos tablas hay que encadenar los joins. Los tipos de los tenemos inner que solamente nos va a devolver los registros que tengan datos en las dos tablas, si hay alguna categoría que no tiene productos no saldrá, o sea, algún producto que la categoría no está en la tabla de categorías tampoco saldrá. Left o right que nos devolverá todos los registros de la tabla que esté a la izquierda o a la derecha, la izquierda es la primera que sale en el join y la derecha la segunda y los datos de la otra que estén relacionados, o sea, esto es lo más normal, normalmente solemos querer todos los datos de la tabla de productos y si hay alguna categoría que no tenga productos pues no la queremos porque estamos sacando los productos con sus categorías y outer nos los devuelve todos, si están relacionadas ya veremos un ejemplo en otro vídeo de cómo lo hace y si no están relacionadas pues multiplicando como hemos visto haciendo registros de combinación de todo con vamos a verlo de forma gráfica en este en esta imagen sacada de de wikimedia commons, fijaos, el inner join que sería select los campos de la tabla A con la letra que le queremos poner de alias, inner join tabla B y on, aquí le ponemos en el campo en el cual se enlaza, pues aquí nos sacará datos de aquellos registros que tengan datos tanto en la tabla A como en la tabla B, los que no pues no saldrán, si lo hacemos left o right nos sacará todos los registros de la tabla A con los datos que hayan de la tabla B y al revés, si lo hacemos right, todos los registros de la tabla B con los datos de la tabla A, aquí se le añada, se le añade un where adicional que es where b.key is null, esto lo que hace es que nos va a eliminar todos aquellos registros que no tengan datos, o sea, aquí nos saldrán todos los registros de la tabla A, incluso los que no tengan datos correspondientes en la tabla B, de acuerdo, y aquí nos saldrán solo los registros de la tabla A que tengan datos correspondientes, perdón, que no tengan datos correspondientes en la B, veis el where b.key is null implica que todos aquellos registros de la tabla A que tengan registros en la tabla B, como la b.key no será nula, pues no saldrán, pues nos van a sacar aquellos registros de la tabla A que no tienen en la tabla B, esto nos puede servir para comprobar integridad referencial y ver qué registros tenemos en la tabla de productos que no tienen categoría válida y aquí al revés lo mismo y aquí tenemos el outer join que nos va a sacar todos los registros de las dos tablas y si le añadimos la cláusula, esta de where a.key is null or b.key is null, nos sacará todos los registros de las dos tablas que no tengan registros en común. Hemos visto como juntar en una consulta datos de varias tablas en cada registro, cómo hacer estos joins implícitos y describir los tipos de joins sin ver cómo realmente se hacen esos joins, por ahora vamos, hemos visto qué registros nos va a devolver cada tipo de join.